En esta mañana, hizo su presentación de la Escuela Profesional de Arte en la categoría de varios votos. Quiero acentuar nuestra cultura a través de estos eventos culturales. La educación de San Pico, que se viene realizando por Tele1 a Canal 11, la educación de los impuestos. La ciudad de Urlo, y obviamente también los distintos medios de comunicación, en esta mañana, hizo su presentación de la Escuela Profesional de Administración, categoría varios votos en concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!